Hola mi gente, espero que estén muy bien en casita, mi nombre es Nathalie Otofilo Bellota, soy bailarina de Breaking. Hoy les voy a enseñar unos pasos básicos de Britanns que pueden hacer en su casa para que se ejerciten o lo tomen como rutina, porque recuerden que hacer ejercicio es bueno para la salud y créanme, evita el estrés. Entonces vamos a comenzar con el primero que se llama índem step. Siempre tenemos que tener una base o centro, entonces es, sale bien, adelante, base, adelante, base, pero también lo vamos a hacer con los brazos, entonces abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Esto lo vamos a hacer entonces en ocho tiempos, sería, vamos a comenzar con el pie derecho, entonces sería uno, dos, tres, cuatro, listo. El segundo paso que les quiero enseñar se llama salsa ropa, pero lo vamos a hacer lateral, entonces sería lateral, centro, pero ponemos el pie derecho adelante o se llama también pateo, base, lateral, pateo, base. Entonces vamos a hacer lo mismo con los brazos, entonces abro, base, abro, base. Entonces vamos a hacer lo mismo en ocho tiempos, sería uno, dos, tres, tres, cuatro, listo. Ese sería el segundo, ahora vamos a hacer por el tercero, también se llama salsa ropa, pero hacia atrás. Este sería atrás, base, atrás, base. Lo mismo con los brazos, abro, abro, cierro, abro, cierro. Vamos a hacerlo igual, ocho tiempos, sería uno, dos, tres, cuatro, listo. Ahora vamos a hacer fluido, más fluido y lo vamos a hacer seguido. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer lo mismo. en ocho tiempos, cada paso. Sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Recuerden, siempre la base, siempre el centro. Ahora, el otro que les quiero enseñar es de footwork, que es trabajo de pieza. Entonces vamos a hacer, este se llama CC. Entonces, vamos a decir ahí, pie derecho, y nos lo vamos a poner también con el pie derecho. Y vamos a patear, o vamos a sacar el pie izquierdo. Sería, venga acá. Igual. base, izquierdo, sale. Base, izquierdo, sale. Listo. Ahora, vamos a hacerlo igual, en ocho tiempos. Sería, uno, dos, tres, cuatro, un base. El segundo paso se llama ruso, o lo conocen así como ruso. Entonces sería, bien, sacamos pie derecho, base, pie izquierdo, base, pie derecho, base. Entonces vamos a hacer igual, ocho tiempos. Comenzaríamos con el derecho. Sería, uno, dos, tres, cuatro. Esos serían los palos que entrenaríamos por él, que pueden hacer en su casa, recuérdenlo. Vamos a hacerlo ahora seguido. El CC y el ruso. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ocho. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Centro, ruso, uno, dos, tres, cuatro. También, tienen a la medida, tienen que también descansar un poco, estirar. Y recuerden que el ejercicio es muy bueno. Y, por favor, quédate en casa. Y, por favor, quédate en casa.